Miren, ese día espectacular para un gran partido de fútbol, lo saben los fanáticos en Plaza Mayor. Aquí está lleno de fanáticos de Liverpool y fuimos a preguntarle, ¿quiénes creen que van a hacer los goles hoy? Para que Liverpool avance, por supuesto. Mira. Cuatro goles a cero, con dos goles de Mohamed Salah, una de Núñez y uno de Capo. Esperamos esa gran victoria. Núñez 2, Capo 2. Darwin 2 goles, Salah 1 gol y Van Dijk 1 gol. 4-0. Ok, creo que para el poker, por Núñez. Cuatro a cero, Liverpool. Dos de Uruguayos Núñez y dos de Salah. Creo que es solo Núñez y luego Núñez 2-0. Hoy vamos a score dos darwin Núñez, uno de Mohamed Salah y uno de Coddy Gabco. ¡A la Madrid! ¡Madrid! 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 4-0. Harvey Elliott, 4 goles.